Vamos a saludar ahora a Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, que tiene la gentileza de atendernos. Federico, Rodolfo y Claudio te saludan, aquí en la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo. Buen día, Claudio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Dos temas. Uno tiene que ver con la vacunación y castración en los barrios. Comienza una, digamos, sabemos que no se ha detenido, pero comienza un nuevo recorrido de los vehículos de bromatología, bueno, acercándose a los barrios precisamente para vacunar gratuitamente a las mascotas, para castrar a las mascotas. Contanos, Federico, sobre este servicio. Perfecto. Este es un servicio que tiene el municipio de Tandil desde el año 2003, particularmente, donde desarrolló el quirófano móvil, que es una manera importante de poder acceder a este servicio que entrega el municipio en todos los barrios de la ciudad de Tandil, y no solo de la ciudad de Tandil, sino también en los pueblos rurales, que particularmente en este caso fue desde las últimas dos semanas estuvimos recorriendo Bella, Garda y Fulton, Iraola, de la Canal, para poder hacer las castraciones y vacunaciones de las mascotas en esos lugares. Así que es un servicio que se está entregando. Hoy particularmente estamos trabajando muy a conciencia en eso, y la verdad que la gente también responde muy bien con el quirófano móvil, accede, llega, viste, de acuerdo a en el barrio donde se encuentre, la gente se acerca y no solo castra, sino también vacuna, que es un punto muy importante para lo que es el tema del estatus sanitario poblacional con respecto a la enfermedad larga. Exactamente. Bueno, y hay que destacar que este trabajo ustedes lo realizan tanto con perros como con gatos también, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es para todas las mascotas que tenemos en nuestras casas. Bueno, hay algunas personas que por ahí tienen alguna otra mascota no convencional, pero bueno, particularmente lo hacemos tanto con perros como con gatos, machos, hembras, a partir de los, las castraciones son a partir de los 5 o 6 meses de edad, y la vacunación antirrábica es obligatoria a partir de los 3 meses de edad con revacunación anual. Justamente eso le iba a consultar, el tema de vacunación antirrábica, porque bueno, hay distintos comentarios, incluso algunos mitos en el sentido de que no es necesario, pero sí, es fundamental que el animal tenga la vacuna periódica, ¿no? A ver, pensemos que en la década del 70 se moría gente, personas, constantemente por esta enfermedad, y la decisión que se tomó en ese momento fue rifle sanitario, básicamente eliminar todos los perros que estaban en la calle, todos los gatos que estaban en la calle, que fue una estrategia que se tuvo en aquel momento, y fue efectiva porque desapareció la rabia. No es que desapareció absolutamente, pero los problemas que estaba teniendo la Argentina se pudieron solucionar. Hoy lo que tenemos que pensar, por suerte hemos evolucionado, siglo XXI, el estatus sanitario nos permite evitar la muerte de los animales y la muerte de las personas, entonces en vez de muerto el perro se acabó la rabia, vacunado el perro se acabó la rabia. Así que es una obligación nuestra como tenedores de mascotas, y también es una responsabilidad social que tenemos que tener para con nuestros vecinos. Así que sí, la vacunación es gratuita, muchos veterinarios de la ciudad de Tandil también vienen a buscar las vacunas gratuitas a cabro de ortología, las tienen en su veterinaria, así que aprovechémoslo porque es una manera de darle calidad de vida al animal y calidad de vida a los familiares. Federico, bueno, el cronograma nosotros después lo vamos a repasar, es amplio, van a ir por distintos barrios, ¿tenés en mente, digamos, por lo menos en estos días? Sí, en este momento 5, 6 y 7 están en Villaguirre, ahí en Darregueira al 1700, en el centro de salud de Villaguirre. La semana que viene están en el centro comunitario de La Paz, en la calle Listo, al 300, después la semana que sigue es en el centro comunitario del barrio Belgrano, y por último van a estar en La Movediza, 26, 27, 28 y 29 de octubre en La Movediza. Generalmente los lunes el quirófano móvil no sale porque realizamos intervenciones quirúrgicas a los animales que nos alcanzan las proteccionistas, es decir, nos dedicamos el lunes a un montón de animales que nos llevan allá al premio y después de martes a viernes estamos saliendo por los barrios de la ciudad. Así que para estos días Villaguirre entonces es el destino. Exactamente, esta semana estamos en Villaguirre. Igualmente tenemos la posibilidad, yo ahora voy a buscar, mientras estoy charlando con ustedes, el número de celular, porque ustedes nos pueden llamar, nos pueden enviar un WhatsApp, ni siquiera llamar, no es necesario llamar a cabromatología, y directamente si nos envían ese WhatsApp al otro día, en el mismo día, si es durante el transcurso de la mañana, si es que tengo justo personal disponible, estos generalmente contestan entre las 7 y las 8 de la mañana, y si no al otro día de la mañana, directamente les mandan un mensajito y les van a estar dando un día con un horario posible de castración, después de hacer una serie de preguntas que necesitamos saber. El teléfono particular de ese celular es 2494-486032. Ahí no necesitan tener crédito, no necesitan tener nada, lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp. Perfecto, lo reiteramos, 2494-486032. Federico, ¿este es solo para castraciones? Este es pura y exclusivamente para castraciones, está destinado con ese fin, eso, entre otras estrategias que hemos implementado a lo largo de este tiempo, hoy estamos incrementando las estadísticas en un 40% de las castraciones. La verdad que me pone muy contento ver, creo que una de las áreas, podría decir, de toda la provincia de Buenos Aires, si queremos compararnos, con el incremento de estas estadísticas que estamos llevando adelante. Así que la verdad que me pone muy contento, el equipo se ha puesto realmente el laburo al hombro y venimos logrando los objetivos que nos habíamos propuesto. ¿Qué significa? No pueden llamar al fijo 443 2079 o acercarse a la dirección de bromatología Colón y Las Ceras, ahí en el mercado municipal, y también cualquier persona que esté acá los puede atender y les va a entregar un turno para realizar la castración pertinente. Usted pone énfasis en este plan de castración, ¿qué es lo que significa esta castración en números para el día de mañana? A ver, el concepto es el siguiente. En el mundo se están buscando estrategias para ver cómo reducir la población de perros en situación de calle. ¿Qué es un perro en situación de calle? Lamentablemente es un perro abandonado. Es un perro que una familia decidió no tenerlo más bajo su techo y lo deja abandonado en la calle. Eso automáticamente genera un montón de conflictos en la sociedad. El perro cruza y alguien se asusta y puede tener un accidente, puede salir corriendo en una bicicleta, va a romper bolsas, va a defecar en la calle, va a generar peleas, mordeduras, etc. Todos esos conflictos nosotros los estamos tratando de reducir principalmente por esta vía de castración. Porque cuando uno compara población animal, hay dos maneras de poder reducir una población animal. Digamos, se encuentra un equilibrio o un desequilibrio entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Como el concepto no se puede salir a matar animales porque no es lógico, no entra en ningún sentido común, nada. Entonces tenemos que intervenir en la tasa de natalidad tratando de reducirlo. Si nosotros reducimos la tasa de natalidad, en algún momento la población se va a terminar equilibrando. ¿Equilibrando con qué? Con la capacidad que pueda tener la sociedad de adoptar estas mascotas. Es decir, si nosotros tenemos hogares dispuestos a adoptar animales, nosotros tenemos el número de animales equivalente a esa cantidad de hogares, encontramos ese famoso equilibrio de que se dialoga. Bueno, lo que nosotros intervenimos es con esto. Por otro lado, también tenemos el proyecto de Adoptame Tandil, donde aquellos perros que generan algún conflicto en la vía pública, nosotros los levantamos. Tenemos un adiestrador con un grupo de voluntarios que, como siempre les digo, me saco el sombrero con el laburo que hacen. También levantamos el perro, lo llamamos al predio, lo entrenan, lo rehabilitan, lo reeducan, etcétera, etcétera. Le encuentran una familia, lo readaptan a esa familia y lo adoptan. Entonces, se cierra ese circuito con un futuro de vida de ese animal y un futuro de vida en esa familia para mí maravilloso y la verdad que estoy muy contento también con ese proyecto. Qué bueno. Federico, te cambiamos de... No sé si quedaba algo al respecto, Rodolfo. No, perfecto, muy claro. Te cambiamos de tema y tiene que ver con algo que leíamos ayer en el diario El Ejo respecto a la cantidad de trabajo extra que están teniendo por la habilitación de cocinas que se han generado a partir de cocinas, salas de elaboración que se han generado a partir de la pandemia. Mucha gente que se ha puesto a fabricar sorrentinos, empanadas, cosas que por ahí las hacía para casa y ahora los ha visto como un medio de vida, pero claro, esto requiere la habilitación de veromatología. Contanos un poco sobre este tema, Federico. Perfecto, sí. Esto no inició con la pandemia. En realidad, nosotros lo empezamos a observar a partir del 2019, la situación de crisis que teníamos en la Argentina y automáticamente la gente, frente a una situación de dificultad de conseguir trabajo, etc., busca una salida laboral, generalmente a través de la elaboración de algún producto alimenticio. Frente a ese panorama, nos sentamos en el equipo de Bromato y lo que empezamos a pensar es cómo le damos un marco legal a esto y, bueno, ahí empezamos a trabajar con el Consejo Deliberante, se desarrolló una ordenanza, que es esta ordenanza de cocinas domiciliarias, donde, bueno, hay una serie de pautas y pasos para cumplimentar, para habilitar una cocina domiciliaria para poder salir a comercializar un producto en la ciudad de España. Pero, por otro lado, nosotros en ese momento, la ordenanza salió particularmente a principios de este año o fines del año pasado, nosotros empezamos a trabajar con un asesoramiento in situ, es decir, vamos a la cocina, vemos en qué condiciones se encuentra, vemos el producto a elaborar, porque no se puede elaborar cualquier cosa en cualquier lado, hay ciertos alimentos que son más riesgosos que otros, entonces, frente a estas situaciones, tratamos de trabajar con alimentos de muy bajo riesgo, y no solo eso, sino también hacemos un análisis de laboratorio, porque es nuestra medida de seguridad para permitirme la redundancia, asegurarnos que el alimento es inocuo para el consumo de cualquier también, es decir, cualquier persona que consuma ese producto no se va a informar a partir del consumo de ese alimento. Entonces, es como un círculo virtuoso que nos permite a nosotros cerrar el concepto de darle una mano a la gente, porque tiene que salir a laburar, tiene que parar la olla, estamos, la verdad que, no digo tocando fondo, pero no estamos muy lejos de eso, la gente necesita generar trabajo, es una alternativa, bueno, desde el municipio de Tandil, reitero, pensamos en todo esto y dijimos, vamos a buscarle la vuelta para poder colaborar. Y eso nos generó, obviamente, una demanda gigantesca, es decir, abrir las puertas de bromatología a la sociedad, que la gente se acerque, que la gente con entusiasmo y con ganas de trabajar venga a demandarte, automáticamente te genera un incremento de esta demanda, obviamente, y bueno, por eso las chicas del laboratorio realmente laburan constante y continuamente con un montón de muestras que nos vienen trayendo, etcétera, etcétera. Es más, recién justo a las 7 y media de la mañana estábamos charlando con la coordinadora, me dice, no me di cuenta que el viernes era feriado, pedimos muestras y van a tener que venir a terminar de hacer los cierres de los análisis al viernes. Así que, bueno, es eso. Nada, es ponernos a la altura de las circunstancias y las necesidades que tiene hoy la sociedad y decir, bueno, hoy estamos saliendo y cualquiera que se quiera acercar, obviamente, tiene las puertas abiertas para tratar de colaborar con lo que sea, con nuestro granito de arena o con lo que sea nuestro alcance para poder solucionar los problemas que por lo menos nos tratan. Federico Sánchez Chopa, director de bromatología, ha sido usted muy amable. Bueno, gracias por hablar por la radio con el canal de NECOE. Por favor, un placer. Gracias, Federico. Bueno, director de bromatología...